Nos encontramos con el dirigente de Bameso, Freddy Sánchez. Freddy, luego de 15 derrotas logran una victoria. ¿Qué cosas variaron hoy que no se pudieron hacer en los otros partidos? Bueno, tú sabes que nosotros estamos muy enfocados en lo que es el proyecto de nosotros, de hacer que esos muchachos se desarrollen, pero el día de hoy nosotros trajimos otra actitud diferente a los otros juegos. O sea, nos sacamos esa mentalidad de que estamos en proyectos, sino que ya nosotros estamos con dos buenos refuerzos. Tenemos un U25 que lo trajimos de la Romana, que puede ayudar a la U. O sea, que nosotros ahora tenemos un equipo que puede incluso clasificarse hacia los play-offs. Tú como dirigente de este conjunto, para ti debe de ser sumamente difícil, en esta situación de 15 derrotas a Lilo. Tener motivados a estos muchachos. ¿Tú qué palabras siempre utilizabas para mantenerlos en el juego contentos? Mira, lo que pasa es que lo que nos dedicamos a este trabajo de entrenador, tenemos que saber que no importa que tú te sientas mal por algo, tú siempre hay que salir a la cancha a darlo todo y hacer el trabajo. No importa, porque ya las 15 derrotas las teníamos encima, no podíamos cenar con eso. Esa fue la palabra que nosotros le llevamos a ellos. Nosotros ya no podemos hacer nada con las 15 que perdimos, tenemos que buscar una victoria. Nosotros estamos a ley de una victoria para comenzar el camino de ganar juego. Descríbeme a estos dos jugadores, uno bastante veterano y el otro un joven que va subiendo de la cantera. Te hablo del veterano Alberto Cebollito Osuna y del joven Ariel Martínez. Bueno, ¿qué decirte de Cebollita? Cebollita siempre desde sus inicios en el balonceto ha sido un jugador aguerrido. Es un tipo que a pesar de esos logros que él ha tenido en el balonceto dominicano y de las estadísticas que tiene, no ha mediado palabras con los jóvenes y se ha quedado en el grupo, que es algo que Bamesos siempre se lo va a agradecer. Él se ha quedado ahí como mentor de esos muchachos y nunca ha dicho un no ni un sí porque el equipo está en reestructuración o porque estamos perdiendo la derrota, sino que él viene y él es el primero que llega a la práctica y motiva a los muchachos y si tiene que llamarle la atención se la llama, ¿me entiendes? O sea, es como quien dice, un entrenador más en el equipo. Y Ariel Martínez es un muchacho que ya ustedes están viendo destello de lo que él puede hacer, un jugador de 6-8 que te puede jugar de frente como de 4 a pesar de su físico. En esta liga ha podido jugar muy bien de 4, es un 4 rápido, ofensivo y con un mundo por delante, nosotros vamos a seguir trabajando en él. Estábamos mejorando alguna cosa de su juego, ahora en este año nos vamos a concentrar más en aumentar un poco de peso para que suba un poco más de libras, pero yo creo que ya nosotros tenemos el jugador franquicia de nosotros asegurado. Gracias, Freddy.